3, 2, 1, 3, 2, 1 2, 1, 2, 1, 2, 1 Bueno, y gracias a nuestros amigos de Arm Hammer Yo tengo el juego de quien aguanta Tengo por aquí el primer participante Ángel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Coge el micrófono en su delay ¿Todo bien? ¿Estás bien? Sí ¿De qué pueblo vienes? De Tua Baja De Tua Baja, muy bien ¿Ya has visto cómo es el juego? Vámonos Muy bien Entonces tengo al lado ahí a Josia Josia, ¿estás bien? Sí, bien ¿Preparado? Sí ¿Hiciste Pulchó para ayer? Sí Ok, muy bien Y entonces Emanuel Tengo a Emanuel acá Emanuel, ¿estás bien? Buenas noches Vaya el micrófono ahí Buenas noches ¿De dónde viene? De Tua Alta De Tua Alta Bueno muchachos Atención Yo tengo los productos Mira, Nelson Ven acá, Nelson Ven acá Cógete ahí dos productos aquí Ahí va Nelson 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 Coges los dos productos Digo Nelson hizo hombros anoche Me dijeron En la semana cuando lo hacemos con Jaycey Jaycey dura dos minutos ahí ¿Cómo? Sí, Jaycey dura dos minutos Vamos a ver Nelson le va a explicar la delante de Nelson La demostración por Nelson Se está haciendo el guapo Se está haciendo el guapo Porque está Jaycey Está sacando Está sacando Hombria Sacando Hombria Ahí Nelson Estuvo toda la semana Practicando Hay que meterle presión Mira, hay que meterle presión Hizo hombro Trapecio Ok, pues muchachos Así mismo Ok, vaya para allá Mañana te van a doler los hombros Papito Está llorando Ahí, dale por ahí Tranquilo Hay que meterle presión A la gente Hay que meterle presión Pepe, ve acá Aguántalo tú ahí ¿Cómo es que se hace Pepe? Ahí va Pepe Está Pepe Demuestra Pepe Demuestra ahí ¿Cómo es Pepe? Estira Pepe Estira Estira esos brazos Pepe Estira los brazos Ahí Pepe Ahora sí Eso es Pepe 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 está temblando Mira que el miércoles Vamos a jugar Beast Tennis Eso es Ok, así mismo Dale para ahí Pepe Ok ¿Qué tiene Pepe Que no tenga Nelson? Porque aquí todo el mundo gritó con Pepe ¿Qué pasó? ¿Qué tiene Pepe Que no tenga Nelson? ¿Están ahí? ¿Están ahí? Ahí están Ahí están Bueno, pues nada Muchachos Cojan sus productos The Armor Hammer Ahora sí 200 dólares en juego Échense un poquito para acá Emanuel Busquen espacio Vamos a comenzar A la cuenta de tres Vamos a ir eliminando El primero que se vaya bajando Después de los hombros El que quede arriba Se lleva los 200 dólares Gracias a nuestra buena gente De Armor Hammer Buena suerte a los tres ¿Quién aguanta? ¡Ya nos fuimos! ¡Vámonos! Los hombros arriba Josian arriba Ahí, ahí 200 dólares en juego Adam Hammer Está complicando esto Está eliminado mi amigo Se quedan dos Ganó Emanuel Ganó Emanuel ¡Ganó Emanuel! ¡Sorprendentemente! Por una milésima lo soltó Pero ganó Emanuel ¡Emanuel! ¡Felicidades! Se acaba de llevar los 200 dólares Muchas felicidades Emanuel Gracias por haber estado con nosotros Oye ProBustones ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ProBustones? Estoy molesto ¿Por qué estás molesto? Porque para mí que la cosita esa con la pelotita Lo cuadraste vos con el doctor No, no El perro No sabía nada Yo me No, para nada Yo me ilusioné con un regalo Pero te dejaron el producto El producto para el enfoque Así que está súper bueno Ahora estoy más lúcido ¿Viste qué grande es el perro? ¿Sabes cuánto pesa el perro? 200 ¿Cuánto? 260 libras ¿Tú sabes lo que es el perro 260 libras? Hay que ver dos cosas ¿Cuánto comen? ¿Sabes el presupuesto que es darle de comer a ese perro? Ya entre 260 libras Imagínate Eso tiene que ser como una bolsa esa de Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí Es un perro gigante Sí, pero Adolfo Te motiva a hacer ejercicio, lo vi Claro Sudé El tema no fue cuando me corría El tema fue cuando me ladró Ay, 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 ay Bueno Pues Adolfo Yo sigo ahora porque en la puerta del dinero ¿Tú sabes cuántos chavos hay? ¿Cuántos? ¿Tú sabes cuántos hay? ¿Cuántos? 600 Creo que hay Déjame preguntarle a Nelson Nelson, ven de aquí por favor 800 Te voy a preguntar, ven de aquí Al lado de Jaycee Aquí, aquí Al lado, ahí, al ladito Que se vea Jaycee La rivalidad Nelson, ¿tú sabes cuántos chavos hay? ¿Cuántos? ¿Tú sabes cuántos hay? ¿Cuántos? Hay 800 dólares Ahí está Gracias a la gente de Rooms to Go Óyeme, Rooms to Go Estamos disponibles los 7 días de la semana 24 horas al día A través de nuestra tienda online Rooms to Go Encuentra la más completa variedad de juegos de sala Comedor y de habitación En un solo clic Cuando quieras y donde quieras Además, aprovecha la oferta de 50 meses Sin intereses Hasta noviembre del 2025 Al comprar con tu tarjeta de Rooms to Go Con compra mínima requerida Visita nuestras tiendas O accede a Rooms to Go Punto PR Para todo lo que necesites Para redecorar tu hogar Para más información Visita las tiendas O busca Rooms to Go Puerto Rico En nuestras redes sociales Yo tengo 20 llaves De la 1 a la 20 Yo quiero que todo el mundo en su casa Juegue con nosotros Aproveche ¿Dónde está la llave? Iri, buenas noches ¿Cómo estás? Gracias, señor Vaya el micrófono aquí Gracias, señor ¿De qué pueblo viene? Estoy alta ¿Cuál es la llave? La 11 Iri, dale con la 11 Vienes, dale con la 11, Iri Ahí va con la 11 Iri, buena suerte, la 11 800 dólares en juego Vamos a ver Ahí va Y Y Entró Entró No, no es la 11 No es la 11 Miren, en su casa Yo tengo el número aquí Chequeando aquí el número Y adiante La que tiene que adiviarle Mi amigo Y mi amigo Ay Ya entré Kimberly, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios ¿De dónde vienes? Humacao Humacao Kimberly, ¿ya tienes el número? Creo que sí ¿Cuál es? El 9 El 9 Dale con la 9 Kimberly de Humacao, Puerto Rico Viene Kimberly, buena suerte Con una manita ahí Vamos a ver Ahí va con la 9 Y Y Y Y No No pudo ser Kimberly Próximo anticipante Venga para acá la chica Ahí viene Silvia Silvia, el micrófono pegadita ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿De dónde vienes? De Macau ¿Cuántos años tienes? 24 24, ¿te ves más nena? Lo sé Pensaba que tenía como 14 Mira Mira ¿Cuál es el número? La 3 La 3 Sí La 3 Dale con la 3, mi amiga Dale, mi amiga Silvia con la 3 Ahí va Silvia con la 3 Ahí Entró Y Y No 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 lo sé, gracias Próximo participante Tomás Tomás, ¿cómo está? Bien ¿Y usted, de qué pueblo viene Tomás? Arecibo Arecibo Tomás, ¿ya tiene el número? Sí ¿Cuál es? El 10 El 10 La 10 Dale con la 10 Buena suerte Vámonos con la 10 Vámonos Ahí, 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 ahí Ahí va Tomás Ahí va Tomás Y Y Y No Ay, no pudo ser Tomás Lucas Venga para acá Lucas, buenas noches ¿Cómo está? Buenas noches, parcero ¿Todo bien? ¿Parsero? Parcero Parcero, amigo Ah, usted, parcero Claro, claro ¿Usted viene de Colombia? De Colombia Ah, ¿usted viene de Colombia? Sí, sí ¿Y está de visita acá o ya vive acá? Ya vivo, ya vivo acá Ya vivo acá Gracias a Dios Muy bien ¿Y trabajas acá? Sí, sí, trabajo acá hace 5 años ya Hace 5 años Muy bien ¿Y le gusta Puerto Rico? Me encanta, me encanta Perfecto Estoy enamorado de Puerto Rico Eso ¿Y cómo llegó aquí? Llegué porque yo soy militar Ajá Y cuando me dijeron Mira, tú quieres ir a Puerto Rico Yo dije, bueno, no Me estaban diciendo que era buenísimo Que era perfecto Que era un paraíso Y llegué y ¿Y se enamoró acá? Enamorado, papá En lo cierto ¿Y se enamoró también de la... También, papá Me casé acá ¿Con una boricua? Una boricua, sí, señor ¿Está aquí con usted? Claro que sí ¿Cómo se llama ella? Lexamari Lexamari Matos ¿Cuántos años lleva con ella? Ya llevamos 4 años 4 años Perfecto Así mismo Eso Pues Lucas ¿Cuál es el número? Número Yo digo que es el 8 Vamos con ese La 8 La 8 La 8 Vamos con ese a ver qué tal Ándale de 1 Vamos ¿Cómo le dice? De 1, de 1, pues De 1, pues Ya sabes De 1, pues Exacto Ok Vamos para allá Vamos para allá Lucas La 8, Alex La 8 Buena suerte, Lucas De Colombia Que se enamoró en Puerto Rico Y se quedó acá Ahí va, Lucas La número 8 ¿Quién? Y Entró Y Y Lucas No puede ser Gracias por haber participado Lucas Lucas, mano ¿Tú sabes qué número era? ¿Cuál era, Alex? Sudeli Era la 17 La 17 Mírala aquí Mírala aquí Era la 17 Mira Significa que mañana hay mil dólares Sigue creciendo Era la 17 Mira Era la 17 Mañana hay mil dólares Yo voy a una pausa Pero vengo rápido Este Puerto Rico Gana que estamos en vivo 7 y 25 de la noche Y seguimos Oye, recuerda vota Super Can Nada Laughter Ya está Dios